¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Un coche? ¿Me voy a esconder por aquí? ¿No se baja o no? ¿O qué? ¿No va a andar por ahí? Mira, míralo, míralo ¿Dónde se metió? ¿En la casa esa? Aquí me voy a quedar hasta que salga A ver, se lo pilló Míralo, ya salió Joder Ya está Va al suelo Son las zonas despejadas Anda, mira Creo que estos son unos NPCs Voy a ver si les doy a los del quad Muertos Y de aquí salió un camión Yo creo que tú no saldrías ¡Bomba! Para el suelo Quiero que está dentro del camión ¿No se baja o qué? ¿Pero el qué? ¿A lo suyo? Pero tío Bájate al camión Pues no Voy para allá Ahí arriba de la montaña Hay uno de los maestros Por lo menos también le estará dando al camión Macho, no sé dónde va con el camión A ver si me salgo un poco más A ver De aquí le voy a dar Así entra la bala Por el cristal Por la ventanilla Pero tío, parate Nada La rompe La rueda A ver qué Ahora qué Una rueda menos ¿A qué no sigues, eh? ¿Te vas a bajar ahora o qué? ¿A qué no te bajas? Mierda Están disparando Joder, pero ¿será posible? Oye ¿No será aquel que está arriba? ¿Que es compañero mío? Oye, que soy de tu mismo equipo Joder, mierda ¿Y ahora por qué explotó esto? ¿Me cago en todo? Bueno, hay un enemigo cerca Voy a camuflar por aquí por Por los arbolitos Y a ver si es que Si está por ahí Por alguna casa esa No, no, mira ¿Dónde va corriendo? ¿Ya? ¿Que va a coger cosas ahí? Toma Ja Ahora No te diste cuenta, eh Que estaba por aquí Por un ladito Vale Ahora warming A ver Tantita que no veo nada Mira Está ahí en el quad Toma Está muerto ya Estaba ahí despistado Mirando las cosas del quad Y lo pille bien Y se enteró Vale Hay un enemigo aquí Espérate Porque puede ser que está aquí comprando En el NPC Este que hay por aquí Se lo pillo Ja Cabrón Toma Muerto Ya Menudo salto Pego ahí Ahora si está en zona despejada Este que va vestido De uso Ya Me lo quedo Me gusta Estoy cansada De estar por ahí Todo el día corriendo Va a coger el cochito A ver Voy a ir por aquí Y me voy a ir a dar una vueltita A ver si vemos algo interesante Anda Voy de un helicóptero Míralo ahí Bájate Míralo ahí Espérate Porque Voy a sacar esto A ver si lo doy ¿Dónde está? Aquí Esta mierda es la primera vez que lo uso No puede ser Pero ni lo rocé Que va Tengo que practicar más Con esta mierda A ver Me sitúo Soy un poco perdida A ver Para allá no quiero ir Quiero ir Quiero ir para la carretera Voy mal Espérate A ver Vale Por aquí Mierda Un coche Acabo de ver un coche Guiri Bájate Bájate Y abre bien los ojos Porque Lo vi en el mapa Mierda Están disparando Joder A ver Por ahí Por ahí Ya lo maté Joder Pero Me cago en todo Me sigue andando ¿Pero de dónde? Aquí hay otro Aquí hay otro ¿Cómo me dejó de vida? Qué cabrón Voy a tener que recuperar Ayokiri Gracias por nada No sé para qué viniste conmigo en el coche Porque No insistes nada Estarías por ahí escondido ¿Me dejas subir por aquí o qué? ¿Me dejas subir por aquí o qué? A ver Voy a subir por aquí Por las escaleras Joder Toma Toma Mierda No le vi Te voy a recargar Me voy a esperar aquí A que salga Joder Que se me escapa Me cago en todo Buah En un último momento En un último momento No me voy Warning otra vez Pero ¿Qué cojones? Ahora warning ¿Por qué? Joder No me jodas que hay más ¿Y ahora por dónde entra? Joder Esperate Vamos a pegar aquí A ver ¿Qué pasa? Si es que vienen por ahí Por la carretera Vamos a ir aquí Al NPC que está ahí Me pillaran por detrás Vete tú a saber No, no, nada Mierda Están por ahí Mira, vale Vale Joder Son dos Toma Pero tío ¿A quién dispara? ¿A quién estás disparando? ¿Al NPC o qué? Ay, Dios Voy a bajar Voy a ir para allí A ver qué tenían estos dos A ver si les pillo algo bueno Mira Money Para mí todo Mierda Me están disparando Joder A ver No puede ser No puede ser Está ahí Todavía no está la transformación En el círculo Y me ha visto A ver qué voy ahora Porque aquí me tiene acorralada Seguro que tener ¿Esto qué coño es? Unas mierdas de casco Yo no quiero una mierda de casco El tío este seguro que debe tener Un buen francotirador Y me está viendo por ahí Pero es que Yo no veo nada ¿Dónde está? Mierda Mierda Joder Me tiene bien cogida, eh Para esta raíz Para que yo salga Yo tengo una mierda de pistola Muy bien Una PC Sala para afuera Anda Ahora No se va a mover de ahí Ahora que hago yo Ahora que hago yo Es que encima Tampoco tengo dinero Para comprar aquí un arma Y aquí No tengo nada ¿Qué hago yo? Vale Se está acercando Se está acercando Mira ¿Sabes lo que te digo? Que yo creo que me salí corriendo Y sea lo que yo quiera ¿Dónde está? Jodido ¿Viste por ahí arriba? Bueno Al menos estaba antes Cuando me disparó Espero que no me haya visto Salir Salir de allí No se por aquí No se por aquí no va nada Por aquí no está Espérate Me voy a poner Voy a guardar un poco la zona A ver ¿Dónde habrá ido el tío? Aquí no veo nada Mierda ¿Y ahora por qué tengo dos balas nada más? Joder Dos putas balas Y esa mierda pistola Muy bien No puede ser Por aquí no lo veo ¿No se lo ha metido? Tendré un cargador o algo tío No tengo nada Es que no tengo No tengo cargador No tengo nada Nada más que dos balas A ver No me da mierda Joder Ahí va por ahí Tremendo pepinote tiene Llevo a la mierda pistola Esta me toca sacar más Porque de aquí no puedo darle A ver ¿Dónde se lo ha metido? Que me está buscando Me está buscando Desesperadamente Está ahí Está ahí Mira, está de aquí ¿Dónde me puedo dar? ¿Puedo dar las que tengo? Joder Lo maté No me lo puedo creer No me lo puedo creer Con las dos balas Qué churro Espérate Me voy a quedar Con la arma Esta que tenía Cabrón Tenía un lanzamisiles También me lo voy a quedar Para mí Vale No me lo puedo creer Esta es la arma que yo quiero Bien por ahí A ver O esto Mierda No me No me lo puedo creer Que le di al puto árbol que estaba ahí No puede ser Joder Recarga Recarga Sí A ver si ahora Hola Las ruedas se jodieron ya ¿Quedará alguno vivo? Pero No Toda Toda esta gente ¿Qué? ¿Me cago en todo? No puede ser Joder Menuda mierda Esta gente A ver ¿Dónde cojones va? ¿Ahora que nos vamos aquí? ¿Dónde os cojo? Ah no Me equivoqué Bueno ¿Dónde están? Chicos Pero bueno Por ahí vivo Mierda Pero ¿Todavía están pies? Ah Joder Ya cayó Menos mal Cállate No voy a coger todo A ver Porque este Este coño seguro que tiene algo Mierda Pero ¿Cómo explotó todo esto? Y hemos muerto todo ¿Qué pasó? No lo entiendo No lo entiendo Esa es nocturna Voy a poner ya Porque Así se ve mejor ¿La pita? ¿La pita? ¿La pita? ¿Listo? Espérate a ver Mira Hay uno por ahí corriendo No ha visto ¿no? No me ha disparado No se ha dado cuenta Pero es que ¿Cuál es esta mierda pistola? ¿Llegar hasta allá? ¿Le doy? No, no le doy Espérate Sí, sí Le voy a dar Le voy a dar Total Sí, sí Toca la pita Que este país no va Seguro Está bien muerto No, Giri Tú sigue 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 porque Por aquí Ya hay alguien Malo Muy malo Vale Está por aquí Y, Giri Cállate Víjala ahí Vale Pobrecillo No se ha dado cuenta Por ahí hay un grupito bueno de los nuestros No se ha dado cuenta Laаша Qué herexa ¿Cállate? No se ha dado cuenta No se constructionen No se ha dado cuenta ¡Qué cabrón! Mira el límite Me llevo un par de disparos de ventaja Mierda, ya están disparando ¿De dónde me están disparando ahora? Joder Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Quién me dispara? ¿De dónde? ¿Por qué? Mira, ahí hay uno A ver ¡Cabrón! ¡Joder! Joder, que no le di Que no le di Mira, hay una ventana Ahora no, ahora no hay nadie a la ventana A ver No se lo he metido Porque verme me vio ¿Dónde estás escondido, eh? ¿Dónde? Mira ¿Dónde vas corriendo? ¿Dónde vas corriendo? Toma Joder Pero está sola que no hay nadie Mierda Me están disparando Joder, me están disparando ¿Me cago en todo? ¿De dónde? Voy a dar un 4 de vida Espérate Me recopio un poco Mira, viene de ahí ¡Joder! ¡Cabrón! Por los pelos Casi no me mata bien Bueno, es mal que me pude esconder ahí Y recuperarme un poco Pues si no No lo cuento No lo cuento No No Es malas